¿Usted lo haría por el chiquito? Ay no, todavía no me atrevo Aquí estoy con una princesita, mejor dicho, princesota, ¿cierto? Sí ¿Cómo te llama? Geraldine Geraldine, ¿Geraldine es de dónde? Yo soy de Bello Présame tu mano, vean esa belleza que solamente se encuentra en Bello, Antioquia, ¿cierto? Ahora sí viene lo chido Esta noche me voy a manosear Ella se ríe porque ya sabe Ok mi amor, con ese cuerpo hace esta soltera, casada, divorciada, viuda con un hijo Unión libre Unión libre, o sea, unión conmigo Ay sí, dijo que sí, dijo que sí Listo, hoy es mi día de suerte Hoy es mi día Ok mi amor, vamos a lo bueno La pregunta Dime algo que tu mamá no sepa Ajá Fue mal Esto está interesante Esto está interesante Algo que mi mamá no sepa Sí Cuando perdí mi virginidad Asquerosa Ya cuando Ya que está hablando de su virginidad ¿Cómo fue su primera vez? La verdad Normal Normal En el otro mundo La verdad O sea, pasó derecho y se devolvió Más o menos Mi amor, una pregunta ¿Usted lo haría por el chiquito? Es una muy buena pregunta, la verdad Ay no Todavía no me atrevo ¿Por qué? No sé, en un futuro Pero todavía no me atrevo Ella dice que en un futuro, ¿cierto? Sí Pero Pero por qué no O sea, porque en un futuro Pero yo, o sea No digo que no Pero todavía no me atrevo La verdad Pero yo le recomiendo Que lo haga por el chiquito Ay no Ay caramba Eso Dígame usted ¿Qué tal? Porque uno cuando tiene un hijo Uno da todo por el hijo Ah bueno, sí O sea, usted que tiene un hijo Usted tiene que darlo todo Bueno, tiene que darlo todo Por los chiquitos Ajá, bueno Por los chiquitos O sea, usted tiene que darlo todo Por el chiquito Por los chiquitos, sí Sí Mándale un saludo aquí Y aquí para finalizar ¿Usted qué opina de los hombres Que te piden chiquito? No, eso ya es como normal Pues Pues Ya es como normal Sí Que este es adicta Los hombres te piden Los hombres te piden chiquito Pues Pues Obvio, obvio Sí O sea, te piden un hijo No seas mal pensada El hijo, sí El hijo, sí Me lo piden Los dos que todos Me lo han pedido Son nombres diferentes Mi amor Mándenos un saludo A toda la persona Que te están viendo No, pues Un saludo muy especial Y una feliz tarde A todos Ya sabes Una feliz tarde Se lo hice en esa hermosa Geraldine No, pues Le falta No, pues Necesito Un saludo muy especial Hay un saludo muy especial